Bueno, antes de dirigirnos hacia la población de El Bosque, concretamente hasta su plaza de toros donde actuaba Miguel Poveda, nada más y nada menos, que bueno, pues lleno absoluto prácticamente en la plaza de toros del bosque, antes, como digo, hemos estado este fin de semana en la feria del queso de Villa Luna del Rosario, ha estado nuestro compañero Antonio Romero, podréis ver un especial y también en los tres pregones de Semana Santa, Arcos, Villamartín y Ubrique, y también los podréis ver en breve dentro de nuestra programación, así que cuando termine el Club de la Buena Gente, quedaros, que continúen la programación con temas muy interesantes. De momento, vamos hasta el bosque, Miriam Rodríguez tuvo ocasión de ver muy de cerca al gran Miguel Poveda, y además tenemos algunas canciones que queremos compartir con vosotros, que seguro os van a encantar. Bien, pues nos encontramos aquí a las puertas de la plaza de toros del bosque, ¿por qué? Pues porque vamos a asistir al concierto de Miguel Poveda. Aquí tengo la acreditación de prensa, vamos a entrar dentro, vamos a ver a este artista, y por supuesto vamos a entrevistar a su alcaldesa, y bueno, a algunos de los espectadores que tenemos por aquí, que hay algunos por aquí que es muy especial. Vamos a hablar con alguno de ellos, vamos a ver quién nos quiera hablar, porque según tengo entendido, no solo hay personas de este pueblo, también vienen personas de la sierra. Hola, muy buenas, ven, 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 ¿cómo es tu nombre? Me tocó Lidia. Te tocó Lidia. Ay, mire, y se va a caer hasta la entrada, fíjate. Te cuidamos, que si no luego no puedes entrar. Lidia, ¿de dónde vienes? Yo de aquí del bosque. Eres de aquí del bosque, y bueno, ¿con quién vienes? Con mi marido, que me la has regalado para el cumpleaños la entrada. Anda, felicidades. Eh, gracias. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntame, Miguel Pobeda, ¿eres muy fan de Miguel Pobeda? No, no que seas muy fan, pero vamos, me gusta también. Te gusta, ¿verdad? Te gusta entonces el género musical que él se dedica, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues a disfrutar del concierto. Muy bien, muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Bueno, vamos a ver por aquí, a ver si pillamos. Hola, muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal, cómo es tu nombre? Nereida. Nereida, ¿y tú? Yo, José. José. ¿Sois de aquí, del pueblo? No. ¿De dónde venís? De paterna de Rivera. De paterna. Y imagino que estáis aquí esperando para entrar, ¿no? Para su concierto. Eh, te la hemos regalado a mis padres. Ah, ¿tus padres? Sí, y lo hemos traído. Ah, muy bien. Para su cumpleaños y le hemos hecho ese... ¿Su cumpleaños? Le hemos hecho ese regalo que a él le gusta mucho. Mira, otro regalito de cumpleaños por aquí. Bueno, ¿y vosotros cómo es que nos habéis animado a entrar, a disfrutar de Miguel Pobeda? Porque ya estamos aquí y nos hemos arrepentido, pero ya no se puede hacer nada. Se puede. Vaya, pues. Ellos tienen una plaza acogida que nos engrada y ya para ir con ellos ya es imposible. Claro. Para haberlo pensado antes. Claro, antes estamos arrepentidos ahora mismo. Pero bueno, que vamos a hacer, es lo que hay. Pues nada, para la próxima ya sabéis, tenéis que animaros y tenéis que ir todo el mundo. Sí, 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 sí. Pues nada, que os sea leve la espera. Pues sí. Porque tendréis que hacer tiempo por aquí, ¿no? Claro. Una vuertecita, que es muy bonito la sierra también. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias. Igualmente. Venga, hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Ando medio loco, embrujado por tu querer. Tengo en carne viva, por tu culpa el corazón. Eres mi delirio y el arroyo de mi ser. Cielo y pan moreno, pa' mis ansias de pasión. Tu amor, por tu amor, por tu amor. Tu amor, por tu fe y un veneno. Por él no sé lo que haría. Tu amor, pa' mí es lo primero. Yo te quiero, vida mía. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, vida mía. Por ti yo ardo en vivo fuego. Por ti pierdo hasta el sol. Por ti, pierdo hasta el sol. Y por ti, vivo enamorado. Y por ti, además, yo soy capaz. de pedir limón a de matarme y de matar, de pedir limón a de matarme y de matar. Lloro a cada paso sin poderme consolar, voy y vengo ciego si te lo dejando de mí. Tengo en el sentido que me vas a abandonar y estoy durmiendo y yo no me voy a vivir sin ti. Tu amor me da calentura, tu amor es cruyadonía, tu amor es sol y negrura, que locura vida mía. Ay que locura, que locura vida mía, por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorado y por si además yo soy capaz de pedir limón a de matarme y de matar, de pedir limón a de matarme y de matar. Lai, 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 la Pues estamos con Pilar García, alcaldesa de aquí, de este pueblo, del Bosque. Y bueno, ¿qué tal Pilar? ¿Cómo llevas la espera? Muy bien, muy bien. Llevamos la espera con muchas ganas ya de que empiece este concierto. Un concierto que desde el primer momento se preveía que iba a ser un éxito y me aventuro a decir que realmente lo va a hacer porque desde hace días ya están todas las entradas vendidas y desde hace ya bastantes meses los hoteles tienen aforo completo. Han cubierto todas las plazas hoteleras, así que perfecto. Muy bien, entonces, bueno, imagino que se espera personas de la sierra, incluso de fuera de la sierra, ¿verdad? Sí, mira, hace unos días hablaba con el dueño de un hotel y me decía que a su hotel en concreto venía gente incluso de Madrid y de Sevilla que vienen a pasar fin de semana, aprovechando que tenemos el concierto, pero sabemos también que viene gente de otros pueblos de aquí, de la zona, gente de Ubrique, de Arco, de Zara. Es que el bosque tiene la suerte, tenemos la suerte de tener esta plaza de toros. En la sierra no tenemos ningún otro auditorio con la capacidad que tenemos aquí. Hoy habrá en torno a las 2.000 personas viendo el concierto de Miguel Poveda y en ninguna otra zona de la sierra de Cádiz tenemos un lugar, como he hecho, cubierto, que es la suerte que tenemos, que no nos hemos preocupado de que llueva, de que haga frío ni que haga calor, porque estamos cubiertos. La verdad que sí, eso también es una suerte, porque en las fechas que estamos, estamos en primavera, pero no sabemos, lo mismo puede hacer sol, que puede venir un día de lluvia. Claro, pues como te digo, tenemos la plaza de toros, que está cubierta, está climatizada, que ni el frío nos podía parar, así que no había nada que nos frenara para venir a ver a Miguel Poveda. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo es que contáis con Miguel Poveda, con esta artista? Mira, pues Miguel Poveda, esto viene de una iniciativa privada. O sea, unos empresarios se acercaron a nosotros, atraídos por la plaza de toros, y nos proponían, pues, hacer no solo el concierto de Miguel Poveda, sino algunos otros más. Claro, la idea de Miguel Poveda, pues ahora que empieza ya el buen tiempo, la temporada que ya la gente empieza a moverse más, hacer un concierto del nivel de Miguel Poveda, pues nos atraía un montón, para que nos vamos a engañar. Y, bueno, como te digo, una iniciativa privada a la que nosotros no solo podíamos sumarnos, porque la verdad es que la colaboración del ayuntamiento, económicamente hablando, ha sido poca, y los beneficios que vamos a tener son enormes, como estamos viendo ya este fin de semana aquí. Bueno, pues, hoy imagino que os animará a que traigáis a más artistas, ¿no? Bueno, ya estamos pensando en el siguiente. Ya llevamos unos días pensando que, si esto sale bien, espera que nos repongamos, y cuando acabe la resaca de Poveda, estamos ya pensando en el siguiente. Si queremos hacer algo para el verano, y ya para el año que viene, algo para el verano, pero más flojito que Poveda, y ya algo fuerte de nuevo el año que viene, ya veremos, ya veremos. Bueno, todo se andará. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pilar, y nada, a disfrutar del concierto. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y disfrutemos del concierto. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues en ese concierto me he encontrado por sorpresa a una famosa coplera de aquí, de la zona, de la sierra, a Laura Gallego, muy buena. Buena, guapa. Bueno, Laura, cuéntame, tú conoces a Miguel Poveda, ¿verdad? Bueno, ¿quién no conoce a Miguel Poveda? Estoy encantada de tener la suerte de poder tenerlo aquí en la parte de la sierra, que creo que ya las capitales de las ciudades y eso están un poquito vistas, y me encanta que un sitio como la Plaza de Toros del Bosque, que además es estupenda, se empiece a explotar de esta forma y que empiecen a venir artistas de categoría, y que empecemos a darle, pues, a Uge, que es lo que se merece. Pues, bueno, y ya que tú eres cantante, imagino que le sigues como en su carrera musical, ¿no? Y él te seguirá a ti. Claro, que sí, a él le encanta la copla y a mí me encanta el flamenco. Estamos ahí de la mano y estoy encantada de la vida, porque además él borde a los dos estilos. Y yo soy más de copla, pero claro, el flamenco es lo que yo empecé a descubrir antes que la copla y ahí estamos entrelazados. Nos gusta casi lo mismo. Muy bien. Bueno, ¿tú te animarías a trabajar con él en algún temita? Yo, claro, pero prefiero verlo. La verdad es que prefiero verlo, porque él lleva muchos años, es muy buen profesional y la verdad es que disfruto muchísimo desde la barrera. Los soros desde la barrera son mucho mejores. Bueno, Laura, ¿con quién vienes? Pues vengo con una amiga y vengo con la mujer de Celu, del barrio, y estamos ahí dispuestas a disfrutar. Venimos de chicas, noche de chicas, y venimos cinco hombres y venimos a darlo todo. Ah, muy bien, perfecto. Oye, yo no una a vosotras, ¿eh? Hombre, nos vamos. Venga. José, que suelto el micrófono y me voy con ellas, ¿eh? Hasta luego, venimos con yo, que nos vamos a quedar de pie para bailar y para darlo todo. Pues nada, pues Laura, nos vemos entonces ahí dentro. Venga, te espero. Dale el micro, corre. Venga, a ver, se lo voy a dar ya. Hasta luego. Hasta luego, corre. Hasta luego. echarle una foto tiraba con el mío y yo y 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 se acabó lo que se daba por hoy no es mal final en miguel poveda en directo de la plaza de toros del bosque mañana os esperamos pues con el rally subida al gar tendremos también una entrevista a las hermanas barba que son auténticas campeonas sus alumnas y alumnos pues dejan el pabellón en lo más alto a nivel nacional nada más y nada menos eso será en el programa de mañana acordaros y también estará Carmen Manzano para hablar de la huija y responder a las preguntas que enviáis bien vía correo electrónico o a través de nuestro teléfono muchísimas gracias por la atención prestada y que seáis buenos y buenas no como yo adiós a